El coronavirus solo fue un distractor para mantener ocupada en el miedo a la población mientras la élite Illuminati se encontraba preparando el proyecto Blue Beam. O también conocido como Proyecto de Iluminación Divina es un proyecto secreto del Vaticano que planea recrear la segunda llegada del Mesías Jesucristo. Esto para despertar la fe en la Iglesia Católica, ya que en nuestros días hay cada vez más ateos y personas desespionadas de la religión. Por lo que el Vaticano está muy preocupado en su dinero los ingresos económicos que obtienen de los creyentes, y temen a que su institución religiosa se derrumbe. Inevitablemente por la falta de credibilidad que tiene esta organización religiosa llegara a su fin. No solo de ellos sino también de los Illuminati quienes están infiltrados en el Vaticano. Ellos sabían que el ser humano iba a tener un despertar de conciencia muy elevado y la gente dejaría de seguir a sistemas religiones y monarquías. Es por eso que el Proyecto Blue Beam podría usarse a finales del año 2023. Ya cuando estemos finalizando la falsa pandemia, para ese tiempo la tecnología Blue Beam estará lista. Y van a proyectar a Jesucristo en el cielo llegando con sus ángeles a toda la Tierra. El Proyecto de Iluminación Divina está concretado desde el año 2000. La tecnología holográfica que ellos tienen ahora es lo suficientemente potente como para poner a dar conferencias religiosas a Jesús con su público. A través de estas charlas entre el Jesucristo holográfico y las personas, el Vaticano intentaría implementar de nuevo la creencia del infierno. Un lugar tenebroso al que las personas malas van al morir. Básicamente la religión católica el Vaticano quiere renovar la creencia del infierno. Ya que si las personas creen en el infierno como en los tiempos antiguos, ésta se doblegaría y miles de millones darían su diezmo. De esta manera manteniendo al Vaticano y al gobierno corrupto que gobierna la Tierra. Estas creencias son necesarias para que el sistema mundial no se extinga. Y de esta manera las grandes familias que tienen el poder del mundo, jamás lo pierdan ya que de perder este poder jamás podrían recuperarlo. Pues todas las mentiras, todas las conspiraciones y toda su manipulación por parte de ellos se sabría. Lo que conformaría un nuevo gobierno formado por personas comunes y corrientes que buscarían el bien de la sociedad. Y no intereses económicos ni tecnológicos. Y aunque la sociedad también puede ser corruptible creo que tendríamos un gobierno mucho mejor. Ya que éste no se basaría en el poder ni en el dinero sino en el bien común de la humanidad. El proyecto Bluebeam puede escucharse como una fantasía de ciencia ficción. Pero detrás de él hay algo muy real. No por nada asesinaron al divulgador de este siniestro proyecto el señor Serge Monast. Quien declaraba que el proyecto Bluebeam se desarrollaba en un laboratorio de la NASA. Y que el objetivo final de éste era sostener a los magnates en el poder mediante la creación de una nueva era religiosa. Para de ese modo establecer un nuevo orden mundial y así mantener el poder para siempre.